Bueno, sobre las organizaciones basadas en la estrategia. Hablamos todo el rato de que la estrategia es a lo que queremos llegar, que hayamos que tener buenas decisiones estratégicas para que la empresa vaya mejor. Muy importante, y esto tatuároslo, no se puede aplicar una estrategia que no se puede describir. Al hilo de esto, sobre todo por ejemplo cuando hacemos analítica, hay un fallo muy común y hay cuando uno se mete a hacer, por ejemplo, algoritmos, tiene que preguntarlo cuando le va saliendo porque los algoritmos, por ejemplo, no siempre tienen la misma finalidad. Hay unas veces, por ejemplo, que el algoritmo que yo estoy montando es un algoritmo que simplemente va a llevar una puntuación para los clientes. Solo lleva una puntuación del 1 al 10 que se carga en el sistema, en las fichas de cada cliente y se les da esa tipificación. Ahí no hay reglas, ahí busco el mejor algoritmo y listo. ¿Cuál es el problema? Yo puedo que tenga que hacer un algoritmo, sigo con el caso, por ejemplo, de las bajas, que tenga que hacer un algoritmo para que la gente luego de retención sepa qué le tiene que aplicar a los clientes que llaman y que cumplen determinadas características. Entonces, ahí, por ejemplo, no vale cualquier cosa. Si me sale, imaginaos, por ejemplo, para las bajas, me sale que las características más importantes por las que los clientes se me dan de baja son, yo qué sé, la edad y la provincia. Por lo que sé, yo cuando he hecho mi algoritmo me ha salido que lo más importante son los clientes que se me dan de baja tienen mucho que ver con la edad que tienen y con la provincia. Yo estoy súper contenta, digo, ¡guau, qué espepeche! Me ha salido el algoritmo que además acierta mogollón de casos. ¿Cuál es el problema? Que a nivel puntuación está muy bien porque yo puedo darles una puntuación muy alta porque sé que por determinadas provincias o por determinada edad se me dan de baja, pero ¿cuál es el problema? Cuando yo, por ejemplo, se lo quiero dar a la gente de retención, que lo que quiere hacer es hacerles una acción, hacerles una acción para conseguir que se queden, ¿no? O sea, al final es encontrar el por qué se van, intentar hacer una contraoferta a eso, a eso que a ellos les preocupa para que le vaya más. Porque cuál es el problema? Que yo no soy capaz ni de hacerle a la gente que tenga más años o menos años, ni soy capaz de cambiarle de casa. Entonces, por mucho que las características más importantes de mi modelo digan que la edad y la provincia es lo más importante, si el algoritmo es, por ejemplo, para la gente de retención, esas características no valen para nada. Si lo que estamos buscando, a lo mejor sí, pero si lo que estamos buscando es acciones que reviertan esas características para que el cliente se quede, esas dos características no puedo hacer nada. Lo que os digo, yo no puedo cambiar ni la edad ni la provincia de la gente, pero sin embargo, si me sale que es porque están pagando más de 40 euros, que puede ser una característica que yo tengo, el pagar más de 40 euros, a eso sí que podemos hacer algo. Cuando llamen a la gente que está al otro lado, le puede saltar un mensaje de le tienes que ofrecer un descuento de X para que pague 35 euros. Y eso sí se puede automatizar. Yo sí soy capaz de automatizar que si esta persona se va porque necesita pagar menos, sí puedo adelantarme. Y cuando ese cliente me llama, de hecho, para lo que sea, proactivamente le voy a coger y le voy a decir, oye, y ya que estoy viendo que eres un súper buen cliente, te voy a poner un descuento de X y se te va a quedar en 35 euros. ¿Cómo lo ves? Y el cliente va a dar palmas con las orejas. Y por eso os digo que al final, según para quien vaya, tengo que tener cuidado. Una cosa es el algoritmo en sí, que el algoritmo puede ser muy bueno a nivel matemático, puede ser muy bueno, pero dentro de la empresa puede que no sirva para mucho. Por eso es todo lo que se tiene que poder describir. O sea, cuando yo digo, los clientes se dan de baja por esto, por esto y por esto, tienen que ser cosas que yo sea capaz de montar una estrategia por encima. Entonces, con la edad o con la provincia, pues en principio no puedo. ¿Vale? Un poco la idea viene por ahí. Y de hecho os cuento que en el pasado, cuando hacíamos analítica, cuando empezamos con Data Mining, había como dos filosofías de trabajo. Una era algo que hacemos mucho, ¿vale? O, bueno, de hecho creo que seguimos haciendo en general. Yo por lo menos lo sigo haciendo. Cuando tú te pones a hacer modelos, para ver si un modelo es mejor que otro, porque al final uno tiene la veraz universal y de repente aparecen modelos, tú dices, yo creo que para esto debería ser una regresión logística. Y de repente, pero ¿quién te dice que no hay uno mejor? Tú dices, pues voy a probar varios. Entonces, eso es lo que lo llamamos competir, ¿vale? Compiten los modelos. Los ponemos a competir y vemos cuál es mejor. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Que en el pasado teníamos dos teorías. Una era, había gente que decía, no, mira, yo con los datos cojo 10 modelos, los 10 modelos que más se usan, o los 10 modelos que yo creo, los hago competir. Y el que numéricamente me salga mejor, ese es el bueno. Aquí no entra ni negocio ni leches. Tengo datos, lo meto en modelos, hago así una batidora y sale. El ganador es este. Y ese es el modelo que has aplicado, ¿vale? Y había otra vertiente, que de hecho a mí fue la que más me convenció cuando empecé con esto, porque a mí es que esa me ha dado un poco de cosa. Es decir, esto de no tener que conocer el negocio, cuando trabajamos con negocio, es un poco mechirriado, un poco en el cérebro. Y la otra es hablar con negocio y que nos diga qué ocurre o a qué quieren atacar. Y una de las cosas, por ejemplo, que era muy típico, es quitar a los clientes sin pago. Es que los sin pago me dan igual. O sea, los sin pago los traigo de tratar de una manera distinta, porque los sin pago puede que les pasen muchas cosas. Pero desde luego que los clientes que se me dan de baja, las características de los clientes sin pago, pues está un poco regular, ¿vale? Por ejemplo. Porque los clientes sin pago, pues puede que estén impagados porque están cabrados contigo por lo que sea y no te están pagando. Porque no tienen dinero para pagar, entonces su razón de irse o quedarse va a ser un tema legal de que si se van, a lo mejor, le dan en otra compañía y tienen no sé cuántos meses otra vez de estar sin pagar para sobrevivir allí. Que los hay. O puede ser que sean de barrios muy, muy marginales en los que nadie quiere, en los que en principio nadie quiere estar y entonces no pagan porque es gente muy, muy pobre. Entonces, esa gente no es gente que yo quiera estudiar qué comportamiento tienen. Porque básicamente creo que es la ley de supervivencia. O sea, no sé quién pueda. Mientras no me corten el servicio, sigo aquí. Cuando me corten el servicio, me voy a otra compañía. Entonces, a lo que siempre hago, por ejemplo, hay que dejarles fuera. Por ejemplo, una de las cosas que sacamos en el modelo, eso que os digo que fue el primer modelo que hice, es que me marcó mucho. Porque aprendí muchísimas cosas. Porque ahí estudiamos mucho, 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 mucho el negocio. Aparte porque lo conocíamos. Nos salió que había, que había, jolines, que la gente que vivía en Salamanca, nos salió que la gente que vivía en Salamanca, joder, que vivían nueve meses con nosotros y que a los nueve meses se daban de baja. Y además eran los de Salamanca. Dices, tócate la nariz, ¿qué le pasa a los de Salamanca con Yastel? ¿Qué les ha pasado? Bueno, pues lo que les estaba pasando era que resulta que eran estudiantes. Eran estudiantes que se iban a Salamanca durante todo el periodo universitario, que eran los nueve meses, y cuando se volvían a sus casas, porque solo vivían en Salamanca durante el año lectivo, pues cuando se iban a su casa, pues lo daban de baja porque al año siguiente alquilaban otro piso distinto. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, con eso, ¿qué es lo que hicimos? Yo os cuento un poco para que veáis cómo funcionan luego las estrategias. ¿Qué hicimos con estos? Se creó para los tíos en Salamanca que se daban, porque claro, nosotros no teníamos la edad, ¿eh? O sea, lo averiguamos a base de llamarles. Se hizo una campaña, se les llamaba y se les preguntaba, oye, pero ¿por qué te estás dando de baja? Y nos salió eso, y la gente que se llamó y contestó y estuvo ahí simpática, pues sacamos eso. Y lo que se decidió es que, por ejemplo, la gente esta se la sacaba de los modelos de baja porque no tenía ningún sentido, porque no las podíamos retener. Si es que se iban de allí. O sea, no había manera humana de retenerles, o sí. La cosa es que se decidió que a esta gente se les hacía una campaña especial que era, vale, pero si vuelves a venirte con nosotros dentro de tres meses, cuando pasa el verano y tienes que volver a alquilar un piso con tu DNI no sé qué y te vuelves a dar de alta, no te cobramos la instalación. En aquel entonces se cobraba la instalación, ¿vale? Entonces, fue una manera de retener a la gente de Salamanca, a los estudiantes universitarios de Salamanca. No se les cobraba si volvían en cuestión de tres meses, que era el tiempo que se había estimado, si volvían en cuestión de tres meses a darse de alta, no se les cobraba la instalación. ¿Cuándo se le conseguimos? Por un lado, retener a muchos, porque se agraban las instalaciones cuando volvían al año siguiente. Y por otro lado, como lo sacamos de los modelos, nos limpiaba los modelos. Los modelos no se veían ya ensuciados por los universitarios de Salamanca. Y entonces ya al resto ya les podíamos atacar. Por eso digo que muchas veces a mí me convence más entender el negocio, porque esto es negocio también. O sea, entender a mis clientes, entender qué les está pasando a mis clientes por la cabeza, hace que yo sea mejor. Y a nosotros eso nos dio una ventaja. Fijaros lo que es, que sin quererlo, unas bajas que son sí o sí, que son las que se van a tener en junio, son bajas temporales de tres meses. Porque los tres meses se volvían contigo. Hombre, no todos, pero muchos se volvían contigo. Es una manera de retener también gente. No siempre es que esté conmigo para siempre. Hay veces que, viendo las circunstancias de mi negocio, que mi negocio está en ese tipo de clientes, lo que yo hago es buscar una alternativa que nos venga bien a todos. Obviamente siempre le viene bien a la empresa. Por tener en cuenta que una empresa, por ejemplo, una de las cosas que más cuesta son las campañas de captación. Un cliente cuesta mucho dinero captarlo. De hecho, hay cálculos por ahí para saber cuánto cuesta captar un cliente. Entonces, para saber, a lo mejor te cuesta, pues depende, 200, 300 euros cada cliente le cuesta a la empresa. La captación. A estos no salía gratis. Cuando te llama para darlo de baja le dices, oye, vuélvete tres meses, y a los tres meses se vuelve, es gratis para todos. La empresa gana dinero porque si no, para ese cliente que pierde, para conseguir uno nuevo le cuesta 300 euros. Y al cliente que se tiene que ir porque se va a su casa y vuelve dentro de tres meses, pues mira, se ha llevado la instalación gratis. Al final le buscamos siempre cosas que, pues eso, tiene que venir bien al cliente, que es el que me mantiene, y a mí como empresa me tiene, por lo menos que no producir, que no producir pérdidas. Vale, otra cosa que se ha puesto ahora, bueno, que se ha puesto muy de moda y que ojalá en todos los sitios ya fuese así, que no lo es. Ya no son, ya en las empresas es muy raro que haya caciques, ¿vale? En general los jefes no suelen ser muy cabrones ya. Bueno, en general los jefes en las empresas suelen hablar con nosotros, lo cual suele venir muy bien. Suele venir muy bien porque nos enteramos de mucho. Pero también tiene su responsabilidad. Os lo cuento por eso, porque antes el jefe era el que sabía todo y llegaba, iba a las reuniones, ahí el señor jefe del departamento iba a la reunión, se pegaba con todos los que fuesen y cuando salía llegaba decía tú, fulano, haz esto, tú, venga, no, haz esto otro, tú haz lo otro. Y realmente tú vivías a ciegas, prácticamente a ciegas, ¿vale? Ahora mismo no, y en lo nuestro más. En lo nuestro somos todos un equipo, ¿vale? No es yo me callo lo que estoy haciendo, yo no se lo cuento, el jefe solo te manda, no. Lo bueno es que conocemos lo que estamos haciendo, conocemos el negocio y sabemos, digamos que nuestras neuronas tienen que estar funcionando, ¿vale? O sea, que lo que tenemos que hacer al final es conseguir el objetivo de la empresa, que muchas veces no nos lo saben contar, ¿vale? O sea, nos cuentan, yo quiero un, caso fácil, ¿no? Yo quiero un informe de esto. Y yo dije, ¿para qué puñetas quiere esta persona eso? Que es una persona de este departamento. Pero ya te pones a hablar con esa persona y cuando consigues que esa persona te cuente lo que realmente necesita, o sea, ¿para qué lo quiere? Tú le tienes que ayudar a definirlo. Porque de lo que te ha contado, o sea, de lo que te ha pedido, a lo que realmente necesita, hay un mundo, ¿vale? Entonces, por eso os digo, en esto, lo bueno que tiene es que ganamos mucho peso todos, no solo el jefe del departamento, o sea, en general, todo el mundo gana peso y gana responsabilidad. Lo que os digo, las responsabilidades siempre son un arma de doble filo. Cuanta más responsabilidad tengo, más haría cerrar en mis cabezas. O sea, yo siempre he dicho que el becario es el último que se le echa. Y eso que es el becario el que lo ha hecho. El becario ha sido el que ha ejecutado lo que le haya mandado, lo que le haya mandado su profe, que su profe tenía un jefe, que su jefe tenía otro jefe, del jefe del jefe. Pero al final, cuando ocurren cosas, el becario que es el que lo ha programado y el que lo ha ejecutado es el único que se libra, ¿vale? Porque la responsabilidad la tenemos todos los demás. Bueno, o sea, que ganamos responsabilidad, que está muy bien, porque vivimos en un mundo muy divertido, nos vamos enterando de las cosas, siempre tenemos un montón de anécdotas que contar. Mira, os puedo contar. Una, nosotros nos dedicábamos, por ejemplo, cuando queríamos estudiar clientes, a mirar dónde estaban las casas. Nos veníamos bien saber dónde estaban las casas, para ver las instalaciones. Y, de hecho, una que nos salió de impago, estábamos mirando y nos salió una que era como por donde las no sé cuántas, que nunca van a salir en las no sé cuántas casas de Sevilla. Esas que son un poco complicadas. Y nos metimos en Google Maps y era una caravana enchufada en un post. En la calle salía en Google Maps. Nos estuvimos riendo no sé cuánto tiempo con ello, ¿vale? Claro, era un tío que era impago, que, bueno, pues eso. Era, digamos, un dudoso cliente. Pero fue curioso, ¿no? Porque justo nos metimos la dirección en Google y cuando fuimos a las imágenes, nos salió una caravana pinchada ahí al post. Así que, bueno, pues eso. También tiene su parte divertida al conocer un poco todo. Bueno, que como, ah, pues estamos mirando esto, a ver qué tal. Bueno, pero vamos a comprobar que lo estamos haciendo bien. Y te pones a mirar caso, te empiezas a encontrar cosas y dices, pues igual lo hemos hecho muy bien. Porque todos los que están saliendo tienen pinta de que pagar no pagan. O por lo menos no pagan bien. ¿Vale? Bueno, más cosillas. Sobre el tema de la estrategia. Esto tampoco le quiero dedicar mucho, porque al final simplemente para que os une un poco todo. Que a todos los que habéis hecho en MBAs y demás, todo esto lo llevo más que de sobra. Dentro de las empresas existe lo que se llama la cadena de creación del valor. ¿Vale? Toda empresa hay una misión, unos valores, una visión, ¿no? De lo que se... Al final de por qué existimos, qué es importante para nosotros, qué queremos ser, la estrategia que queremos llevar, hay que llevar a cabo, que se muestra en un mapa estratégico. Por debajo del mapa estratégico tenemos el cuadro de mando integral. ¿Vale? Las metas, poco eso. Pero al final es más de lo mismo, ¿vale? Pero la cadena de creación del valor, que sepáis que viene con esto. Al final, desde una misión que es algo, un punto, es una idea muy clara, yo a partir de ahí, pues eso, hasta que mis objetivos personales son inmensos, lo que intento buscar. Para el que no lo haya visto nunca, simplemente que sepáis que esto existe. Los mapas estratégicos. Esto normalmente, no te lo suelen enseñar, salvo que lo pidas. Y si lo pides, no siempre lo tienen. Pero supone que los mapas, esto seguramente no se vea ni bien, es un pantallazo de uno que hice yo para un trabajo que tuve que hacer. De hecho, del máster de B y Big Data que me hice yo en 2012, del que, por cierto, yo no aprendí nada de Big Data. Lo aprendí luego por fuera. Pero, al final, los mapas estratégicos, pues parten de las partes de crecimiento de las personas y van subiendo hasta que llegamos al incremento del valor en la empresa, que sería la parte más alta, que tiene mucho que ver con esto de aquí. Los objetivos personales van subiendo hasta que llego a la estrategia. Y por si alguna vez os hablan de ellos, el cuadro de mando integral simplemente es ese mapa estratégico en el que hay cuatro visiones que son la financiera, de lo que se quiere conseguir en pasta, lo del cliente, de la parte humana de la empresa, que son los empleados y de los procesos internos, se suele medir con KPIs. Se suele medir con KPIs, con indicadores para que te digan si lo vamos haciendo bien, malta, si lo estamos consiguiendo, si no. Bueno, pues que sepáis que si os hablan del cuadro de mando integral, es un cuadro de mando pero muy especial, ¿vale? Que es para llevar a cabo lo que se quiere conseguir con la estrategia. ¿Vale? Vale, y así como último rollo que os quiero contar así de esta parte, la omnicanalidad. Esto a día de hoy ya está súper, súper, súper implementado, pero es algo que ninguno nos hemos dado cuenta de lo bien que nos ha venido. A ver, la manera tradicional de comprar, cuerpo a cuerpo, ¿no? Yo voy a una tienda, compro y ya está. Esa acaba mi relación con la empresa, ¿no? Con, yo como cliente voy a una empresa, compro y ya está. Hablo con una persona que no sabe ni mi nombre, me voy a mi casa y punto. Multicanal. Esto era, antes se daba mucho, ahora cada vez se da menos aunque todavía hay algún sitio donde yo me lo he encontrado. Pues yo estoy, y esto está muy mal hecho que lo sepáis y es muy mal ejemplo, pero yo estoy en el trabajo, me pongo en el ordenador del trabajo y me pongo a hacer la compra. Este es un día que tenía un poco de trabajo. Pongo a hacer la compra y ya estáis muy bien, yo me pongo a hacer la compra, pero ojo, resulta que llega la hora de irme a casa. Bueno, pues ya seguiré luego en casa. ¿Qué pasa? Llego a casa, como no es, de ninguna manera sabían que era yo, pues cuando llego a casa me vuelvo a poner con el ordenador y tengo que volver a empezar desde fe, a hacerla. Porque como no, eso no se queda guardado en principio, pues tengo que volver a hacerla desde fe. Llega la hora de hacer la cena. Puñetas. Bueno, luego seguiré. Y entonces ya me pongo a hacer la cena, tal, cenamos, toda la historia y luego ya, porque pese a volver a mi despacho otra vez a trabajar, aunque sea a hacer la lista de la compra. Bueno, pues ya la hago desde el móvil en el sofá, que total, estoy mucho más cómoda. ¿Qué pasa? Que como nadie sabía que era yo, pues desde mi teléfono pude volver a hacerla por tercera vez. Eso en principio no es un problema. Si tienes mucha paciente como yo, pues hacer la lista de la compra tres veces. ¿Cuál es el problema? Que normalmente de la primera vez a la última vez que yo lo hago, seguramente haya productos que se me olviden. ¿En qué se traduce eso? Pérdida de ingreso para la empresa. ¿Vale? Yo os cuento un poco por dónde va lo del tema de la multicanalidad. Ahora, ¿cuál es la buena? Y es la que nos solemos encontrar casi siempre ya a día de hoy, pero que sepáis que las obras todavía están por ahí. La unicanalidad. Realmente yo cuando me pongo a hacer la compra, ahora ya es la realidad de lo que ocurre, yo me logo con mi usuario. A partir de ese momento, Carrefour ya sabe que soy yo. Entonces, yo voy guardando la lista de la compra y aunque luego entre un rato me vaya, yo que sé, a cualquier otro lado y lo abra en el móvil, en la tablet, en otro ordenador donde le salga de las narices, en cuanto me logue y le diga hola, soy yo, me va a cargar mi lista de la compra. Y de hecho, además, siendo retorcidos, incluso me sale hasta muy bien porque si por lo que sea se me tira la pinza, a lo mejor un producto que iba a comprar uno, lo meto dos veces en la lista de la compra y lo compro dos veces. Lo cual se traduce en múltiples beneficios para la empresa. Entre los errores que son bastante habituales, por ejemplo, nos encontramos eso. Aparte de otra cosa que es bastante importante, que es si una empresa lo tiene y otra no, si una empresa me pone fácil el comprar y otra no, ¿a quién se lo voy a comprar? Pues a lo que me interesa mucho, 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 mucho algo, me viene a comprar ahora que me lo pone fácil. Bueno, y normalmente ya la que tiene los gastos de envío gratis. Suele ser lo habitual, ¿vale? Entonces, eso es lo que decimos que el cliente pasa a convertirse en el centro de todas las estrategias, ¿vale? Cuando pensamos, tenemos que pensar en cómo hacer en la vida fácil al cliente. Lo que os digo, siempre jugamos en el límite de haciendo ganar a la empresa, ¿vale? El segundo punto, el multicanal, tiene una parte aún más retorcida, que es cual, la tercera vez que intento hacer la compra, estoy ya tan cansada y tan hasta las narices, que lo que hago al día siguiente es me voy al supermercado de la esquina, que a lo mejor no es el supermercado online en el que estaba, a hacer la compra, ¿vale? O sea, que el ingreso es cero. ¿Vale? Entonces, digamos que a día de hoy basamos todo en el cliente y además se basa mucho en el cliente. Lo que os digo, captar un cliente es muy caro. O sea, eso tenerlo en cuenta siempre cuando te hablan de... Claro, tú dices, se me dan muchos clientes, antes no era así, hace unos años nos daba igual, era que los clientes se quieran de baja, que le den. Sí, yo voy a captar nuevos, ¿vale? El problema es que si siempre estamos captando nuevos, nos sale muy caro. Entonces, al final, lo que más o menos lo que se... Acuerdo que piensan las empresas, lo que tienen en la cabeza ahora es que es mucho mejor si, por ejemplo, imaginaros que un cliente me cuesta, lo que os decía, captar los 300 euros, es mejor invertir esos 300 euros aunque un cliente no se me vaya. O sea, dáselos, por ejemplo, de un descuento un año o de un descuento dos años, ¿vale? Porque gano dos cosas. Gano que ese cliente no se va, más incluso a lo mejor en vez de darle 300 le doy 150 en descuentos, que también está contento. Y la otra, que no sé, es aquel que está muy contento conmigo y me va a recomendar, que la recomendación de persona a persona es muy buena, ¿vale? Entonces, si hay una, si cuando yo voy a alguien y le digo, joder, estoy pensando en cambiarme a esta compañía, tú como lo ves y tú estás allí y te están tratando súper bien, te ponen todo súper fácil, te hacen la vida súper fácil, encima te hinchan a descuentos cada vez que tal y no sé qué, tú le dices, sí tío, corre, vente, vente corriendo, que es que, o sea, que son la bomba, si es la mejor compañía que hay ahora mismo. Eso vale más que cualquier aduncio de la tele que se puede hacer o cualquier pantalla que se ponga en la calle para que lo vea la gente, ¿vale? en la recomendación de persona a persona, ¿vale? O sea, como veis al final, jugamos también mucho con la psicología, con el entender lo que hay por detrás, o sea, lo que hay por detrás son personas, no son números, para el cero es un número, para todos los demás intentamos que, o sea, entender los pensamientos, entender por qué se actúa de una manera, intentar mejorar la experiencia del cliente, ¿vale? que para nosotros es muy, muy, muy importante.